Yo no sé Si podrá Esta zamba Llegar a usted Bajo los luceros Va por la noche Buscando el muerdo Donde la dejé Bajo los luceros Va por la noche Buscando el puerito Donde la dejé Por oír Otra vez La tonadita de su voz Niña de los ojos Color de río Mientras la zamba Romero de amor Niña de los ojos Polo de río Mientras la zamba Romero de amor Esa zamba De usted Le hizo constante Ni de voz Cuando se escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Tan lejos que estoy Cuando te le juro Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Ótida de su voz Yo reiré, llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña si no me olvido En mensajerías de luna y sueño Para ver mi niña si no me olvido Soy aquel que sí